¿Qué pasa? Vivo donde la pista, beso a todos Se lo viene tratando en la coltidaria del Chaparco Lo fascino que llego Chaparco Y en Oyunca La secuenciana que le dio Chaparco No le traigo ni la traigo ni la traigo Aloy, del coche de Oyunca ¿Dónde están bajaditos? y y y y y y y y ¡Vamos!